¡Una vez no vamos! ¡Esa es la rica completa de la gente! ¡Soy presentando acá! ¡Mir un canadien! ¡Ya pasó! ¡Mir un canadien! ¡Muerro que te brinda! ¡Y que me brinda! ¡Que escuchar! ¡Que escuchar! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Mir un besito de amor! ¡Mir un besito de amor! ¡Mir un besito de amor! ¡Canta! ¡Aquí tú! ¡Vas a decir que escuchar! ¡No te molestes! ¡No te molestes! ¡No te molestes! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Y ahora voy! ¡Es la América del mundo! 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 ¡Karen y Malena! ¡Una vez más! ¡Y ahora voy! ¡Mir un besito de amor! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Esta es la América del mundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vas a tener que escuchar! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú!